Y si, hola, tía y labia. ¿Y qué más? Más, le voy a decir... Ven a visitarme. Ven a visitarme. Ven, habla a la cámara. Ven a visitarme. No estés triste. No estás triste. Yo te quiero mucho, mucho. Yo te quiero mucho, mucho. No. Dile, tía Idalia, no te saques los mocos. Tía Idalia, no te saques los mocos. Cántale una canción. Ni estés triste. Ni estés triste. ¿Ahora qué canción le vas a cantar a tu tía Idalia? Que yo voy a cantar yo. Ok. Canta. Que yo voy a... Pero mira la cámara yo. Que yo voy a cantar yo. Se pa' ma. Tus manitos. Y tus manitos. Se pa' ma. De vous. Que yo voy a cantar yo. El loco es el. Que yo voy a cantar yo. Que yo voy a cantar yo. Se pa' ma. Se pa' ma. Se pa' ma. Se pa' ma. De vous. Bravo. Dile, baba y tía Idalia. Baba y tía Idalia, Idalia. No, no temes saludarla, Idalia. Mándale un beso.